también un evento de cáliz internacional con lo que ocurrió en hungría vale hungría ha reunido a la extrema derecha mundial en un macro foro político en víctor urbana organizado una versión de la cepa ya sabéis la conferencia de acción con ser política conservadora un evento norteamericano que es conocido por atraer a todo el mundo a los principales cabezas visibles del conservadurismo bueno muchos fans no hay comunicadores pues bueno él lo ha querido importar a hungría invitando a toda la extrema derecha europea y norteamericana efectivamente pues bueno han ido allí se han reunido al lado sus flamas etcétera y bueno todo esto relevante por como hungría para que es un país ante pequeñito dentro del marco de un europea se está convirtiendo en un referente mundial del ultra conservadurismo y como víctor urbán quizás ambicioso también no por por poder sobreponerse o superar las fronteras de un país relativamente pequeño a lo leopoldo leopoldo segundo pues está intentando convertirse en un foco del ultra conservadurismo hungría ha montado una versión europea de la cepac vale la que comentaba antes que es la acción política conservadora vale que reúne a los líderes de la derecha estadounidense en el caso de la versión americana no y pues este ha hecho un remix invitando a extrema derecha europea y a los americanos con los que quiere juntarse de hecho urbán está viajando mucho eeuu y allí lo lavan un montón vale lo ven como el baluarte no aparte allí está muy de moda el generalismo cristiano por parte de ciertos líderes entonces están ahí no entonces bueno digamos que el acto arrancó el 4 de mayo hace unos días y se reunieron pues bueno lo peorcito de europa allí vale pues el presidente georgiano irak li garibas lee el expresidente checo andrés babis el es el expresidente esloveno ya les llansa el líder de este bustria coger bett click tackle calzon que también fue jorge buksa de vale y lo peorcito vale pues bueno que hizo urban pues soltar sus típicos discursos vale de estos que repite la extrema derecha en todas partes pues lo mismo vale arremetió contra la izquierda de los liberales calificando los de virus que afecta al mundo vale todos estamos siendo atacados tanto en europa como en eeuu tengo que decirles que será que no es de naturaleza económica se trata de una biológica un virus desarrollado en laboratorios progresistas y liberales yo quiero ver ese laboratorio progresista que los laboratorios se dividen en progresistas y liberales o es que la izquierda lo politizáis todo pero tú dices que los laboratorios son progresistas va venga hombre los laboratorios progresistas si hay hay te crearon a ti en un laboratorio progresista el mundo lleno de think tanks ultra conservadores y es que es que los laboratorios y tú joder no tienen vergüenza es que les da igual además me hace mucha gracia porque fidesz es si no me equivoco el partido de los jóvenes liberales o libertarios contra el comunismo o no no sé sé exactamente el nombre ahora mismo como era pero es algo así vale alianza de los jóvenes demócratas creo como tienen tienen lo de libertarios a los liberales no tienen alguna parte vale falta caliente de jóvenes demócratas que se llama misión liberal y ahora mirad fíjate de los liberales donde acaban vale decir de no yo soy liberal ahora acabas diciendo que es que los liberales son unos monstruos y porque quieren destruir el mundo junto con los progresistas vamos a decir hasta qué punto de de tirado estás y de radicalizado y de extremista en la derecha para el primero que hago yo hago todas las mañanas yo me levanto y hablo con los liberales para ver cómo destruye el mundo que lo están haciendo muy bien lo están destruyendo todo entonces no hay mucho que hablar los liberales ya lo están destruyendo todo mira estoy de acuerdo con orban los liberales lo están destruyendo todo lo de utilizando los laboratorios los laboratorios progresistas ya lo sé es que además es gracioso porque este tío estuvo en la internacional liberal que hasta que ya bueno pero se ha vuelto fácil ya tal cual bueno esta persona es como muy expresiva no tenemos cada foto de orban tenemos todas las fotos es como tiene muchas muecas es como ser lo que estás pensando en cada momento no puedes disimular completamente bueno suelto toda su toda la magufada conspiracionista de las élites globalistas george soros que si la ideología de género y el movimiento watson enemigo a batir porque hay un lobby lgtb y tal bueno toda todo el batiburrillo ideológico este que repiten en todas partes pues ahí está no a la voz donald trump dijo que si estuviera en la orilla guerra ojo que este señor han ido todos a respaldar le cuando este gentuza en en europa es el que más está haciendo o sea el que está ayudando mucho en lo posible no al tema de putin poniendo para los de las ruedas que es muy gracioso como la extrema derecha va a veces de atlantista no o de luchar contra putin y luego van a aplaudir a este señor sabes que eso de eso poco se ha hablado sabes me caro al final puedes tener tus discrepancias pero el objetivo es el mismo va a ser un tremendo hijo de la gran puta de esos tontos de acuerdo de acuerdo pero se reúne el copo podemos ser más hijos de puta mira yo creo que si apaleamos a bebés en días de ruedas y les culpamos del comunismo ya lo tenemos vamos a culpar a los migrantes de apalear exacto yo creo que cogen como cartas los migrantes los comunistas los tal y van cogiendo cartas mira los comunistas culpan de la crisis económica gracias a los homosexuales que ya tenemos el discurso yo creo que van un poco así van cogiendo cartas y esto es lo que está en la teoría de la conspiración pues bueno nada entonces bueno se reunió ahí con toda con toda la gentuza está aquí hay una fotito si hay una foto que salen todos vale lo curioso es que reunió a mucha gente relevante en sus países pero bastante alejada del poder vale de hecho unas razones por la que víctor urbana están jaleado dentro de la extrema derecha es porque es de los pocos que está ahí aguantando el poder no sé cuántos años sabes el resto o no han llegado al poder o se han hecho a patadas la mayoría de sitios vale entonces bueno esa lectura por lo menos es positiva con que esta gente siempre está flipada con que están ganando y vamos a arrasar y somos el futuro en muchos sitios se comen una mierda como un piano parte positiva sabes pero bueno realmente qué significa un poco esto pues es lo que hemos dicho no como un gría se está convirtiendo en un baluarte del ultraconservadurismo está además ejerciendo un gran poder blando lo que se llama dentro de los círculos de la extrema derecha tiene un gran reconocimiento en eeuu que tienen pues eso mucho mucho respeto los republicanos a urbán ya digo que es muy curioso porque es que hungría pues eso es un país bastante pequeño o sea de los pequeñitos los más pequeños entre la unión europea pero de los pequeños tienen nos llega a 10 millones de habitantes y su producto interior bruto en el marco de la unión es pequeñísimo no sé si está por debajo del 2% o al menos lo estaba hace no mucho si no me equivoco vale todo es un país poco relevante vale entonces seguro es eso seguro que no saben ni dónde está un gría no seguro que no al lado de méxico pensaban que está y bueno la cosa es eso que lo ven un poco como él intenta vender el discurso de que un gría es un bastión de los valores cristianos en europa y esto ha calado muy fuerte ya te digo en el partido republicano y tal porque allí lo que está empezando a triunfar bastante que tendríamos que hablar un poco más de ello es el tema del nacionalismo cristiano vale decir la idea de que eeuu es una nación cristiana y que por lo tanto debe reflejar esos valores no es un poco verbal lo que está haciendo con un gría que se miran mucho como un espejo donde copiarse y están muy vertebrados puestas ideas de anti abortismo anti lgtb tradicionalismo en el rol hombre mujer etcétera y bueno además de esto es también le vale para intentar formar un eje que va contra eeuu y contra unión europea ojo como tienes que ser de facha para que tu rival progresista sea eeuu y europa tiene que ser muy facha para que esa gente que hasta hace nada eran los grandes rivales de la izquierda y siguen siendo rivales se entran en tus grandes enemigos cuidado entonces bueno te digo la cosa es un poco esa que pese a que intentan sacar el músculo aquí en sus reuniones muchos la gran mayoría no es en tan poder político real es verdad que algunos han ganado últimamente lamentablemente como caso de italia vale pero por ahora muchos están muchos están fuera de ese ámbito y nada te ha sido la reunión de fachas que ha habido en hungría pues una presidencia el resumen una puta maravilla luego estos son los que se quejan de los complots mundiales de que la izquierda queda para para tramar y las élites globalistas y dices pero que izquierda y con quien se ha reunido podemos en un macro foro último año con un montón de partidos de izquierda internacional y yo creo que con nadie y votos de esto el día viajando de un país a otro saliendo en vídeos haciendo cosas igual es toda una excusa para viajar tal cual es grande a ver quién se monta el próximo foro internacional de hijos de que quiero ir a la playa de tu país igual es eso estamos aquí a lo mejor están traficando con dinero negro aquí con la política no porque la patria no sé qué y viajando realizando que son presidentes llevando una excusa pues el cambio climático y esto que con los gays tienen todos derechos pero mira esta maleta de billetes a lo mejor va por ahí quiero irme al caribe voy a inventarme la carta de madrid y que por cierto que como en hungría para dar más asco así como como nota os quería comentar que allí en hungría tiene una presidenta normal es el primer ministro de hecho es catalín novak que básicamente es es una leal a urbán ya no hay no es un contrapoder alguna vez no 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 le copia lo que dice rarito es rarito vale no intenta preocuparse por parecer muy neutral pues bueno que ha pasado pues que esta mujer de otro día dijo como indultar a alguien puede indultar y dijo pues puede indultar a georgie buddhazi no sé cómo se pronunciará al ese escribe georgie buddhazi vale y que dirás bueno quién es este señor pues este señor es un pudo terrorista de extrema derecha que en 2007 hace tanto empezó a atacar a líderes socialistas y que modos locales gays vale y lo condenaron claro a un porrón de años porque además es que no estaba él solo en una organización criminal estaba con más gente haciendo esto no mató a nadie él no sé si un compañero suyo sí que mató a alguien al final pero sí que iría un político socialista y tal por la indulta pero pero con todo con todo el morro y claro en hungría extrañado porque indultas a un terrorista no porque hay un complot en la izquierda globalistas hicieron que george soros y después a todos porque los homosexuales vamos a ver es que seguro que te sale con alguna de esas terroristas yo no he indultado a nadie como que no está ahí en la calle matando no pero yo no lo he indultado claro ahí eso es una mentira de los fact checkers de maldita pero está libre lo dijiste otro día es más me acaban de apuñalar ay no pero eso es la ía ay de verdad hostia joder es que eso es lo graciosísimo de esta gente de ley y orden todo el rato y luego te van indultando terroristas de extrema derecha encima encima que ha inventado una excusa de por qué había venido el papá y dijeron como jesús indultó al barrabás este pues yo indulto el tío este claro no se ha creído nadie en un griego pero que dice muy fuerte muy fuerte con todo su coño jajajaja 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 bueno votar a urbano o sea muy listos no son pero vaya lo gracioso es que el papá ha ido y le ha puesto los puntos sobre las sillas porque cada vez que se ha reunido con él le ha dicho hay que coger inmigrantes hay que ser bueno con los cristianos hay que coger al pobre y claro era todo el rato puñitas así escondidas sabes pero bueno ya está el jesuitarte de los cojones el papa rojo el cristiano de schrodinger de invito al papa a mi país pero me caigo en el culo es como un poco así de verdad yo me parto la tontería se está yendo el mundo a la mierda pero vamos maravilloso si si muy buenas Adrián está en modo un chine quiere reírse hay que dejarle ya que la vida es una mierda vamos a reírnos un rato tal tal y y y y y y y